Muy bien Hoy vamos a preparar Un par de picañas O punta palomilla Que también las llaman Se supone que el nombre viene De Tampico, la punta palomilla Pero dicen que acá los regios Ya les dijimos Picaña y ya la hicimos más famosa Pero bueno Vamos a prepararla en salsa De jitomate La vamos a marinar en salsa de jitomate Unas 3 horas Lo primero que vamos a hacer Es hacerle unos cortes En cuadrícula A la grasa Para que el marinado Le entre a la carne Y luego la vamos a cocinar al horno Durante 2 horas El jitomate lo vamos a Sumergir en agua hirviendo Para quitarle la cáscara Y luego lo vamos a licuar con ajo Y sal Y se lo vamos a poner aquí en la picaña Y como les dije Se va a quedar durante 3 horas Hay que usar un cuchillo filoso Hay que usar un cuchillo filoso Tratar de que Como pueden ver Ya está partida Aquí vamos a Hacer que entre todo el aderecito Que vamos a hacer de Jitomate Ya lo tenemos listo Como pueden ver Vamos a Pelarlo con agua hirviendo Meterlo Unos 30 segundos Cada jitomate Y luego quitarle la cáscara Vamos a tener listos Unos dientes de ajo Pues ya es muy al gusto A mi me gusta Que esté un poquito Agiento Pero ya con el cocinar Y con el jitomate Pues se le quita Un poco lo fuerte Pero si le da un sabor Muy especial Entonces Ya pues cada quien Pone el ajo Que cada quien quiera Quedan bien peladitos Terminamos De pelar los ajos Hay una teoría Entonces ahí se las paso Al costo Que quitándole El brotecito Hace que Que está por salirle Los ajos Hace que sea Más Menos fuerte El El sabor Del ajo Y que genera Menos gases Al menos eso Dicen yo no sé Que tan cierto sea Pero Si lo quieren hacer Lo pueden hacer Les quitan el Brotecito De adentro Ya ven como sale Y dicen que eso Hace que El ajo Quede más suave Y que no provoque Gases Vamos a poner En la licuadora Ya para Ahorita que están Los jitomates Vamos a licuar Todo con el Vamos a poner Los jitomates En agua caliente Voy a poner Dos Aquí pues Vamos a hacer Lo suficientes Para Que la carne Quede completamente Cubierta Y quede Una Buena porción En la parte de abajo Para que se marine Todo muy bien Entonces Vamos a meter Los jitomates Un momento Al agua caliente Realmente Se deja Treinta segundos Un minuto En agua hirviendo Y Podemos remover Muy bien La cascara Calentándolos Un poquito Más Muy bien Ya llenamos La licuadora De jitomate Pelado Aquí nos quedó Acá la cascara Vamos a ponerle Sal Sal de mar De preferencia Y lo vamos A licuar Ya tenemos Aquí La mezcla De jitomate Vamos a Empezarlo A vaciar Hay que meterle Los deditos Aquí Para que Entre todo En las ranuras Que le hicimos Del cuadriculado Entonces así Lo vamos a dejar Si hace mucho Si está fresco El tiempo Pueden Dejarlo A temperatura Ambiente Si es un lugar Muy caluroso Pues si conviene Que lo pongan En el refrigerador Porque si es mucho Tiempo Tres horas Para que esté fuera Pero eso ya Lo deciden ustedes Por ejemplo Ahorita aquí Está A 20 grados Lo voy a dejar Afuera Muy bien Después de haber dejado Reposar Las tres horas En el jitomate Vamos Quitárselo A sacarlo De aquí Vamos a dejar Todo el jitomate Aquí Porque lo vamos A sellar En el carbón Todo esto Hay que guardarlo Porque lo vamos A usar A la hora Del cocimiento Pesadito Pesan unos Dos kilos Y medio Cada una La vamos A sellar A fuego A fuego Fuerte Todo esto Lo vamos A guardar Lo vamos A poner En la olla Porque este Lo vamos A utilizar Muy bien Lo vamos A estar poniendo Cada media Hora Ya que se vaya Deshidratando Vamos A ir A firmar Se va A cubriéndose Bien Ya tenemos El carbón A fuego Fuerte Vamos A sellar La primer Picaña Si quedo lista vamos a lavar la casa tiene que verse oscura casi carboncito para que le den un buen sabor si sube mucho el fuego pues le podemos tapar si no tienen un asador de carbón algo que pueden hacer es sellarlo en un sartén grueso en la estufa y dorarlo poner primero el lado de la grasa para que la suelte y se vaya dorando y sellando con la misma grasa vamos a hacer un poquito deben tener cuidado al abrirla porque puede salir la lumbre fuerte por la grasa que se hace y se va a dar la vuelta bien como va a quedarlo así se va a dar la vuelta para que se vea vamos a ver vamos a tratarla vamos a sacar la segunda picaña ya va a estar lista muy bien están seguidaditas las dos bien como les dije hace rato vamos a ponerle un poco de vino lo vamos a echar arriba para que también le de sabor pero principalmente es que está en la parte de abajo para que no se nos queme todo el jugo toda la grasa y le vamos a poner el jitomate que habíamos guardado esto se lo vamos a estar poniendo cada media hora así cubierto y esto se va a ir deshidratando conforme se va a cocinar lo vamos a cocinar a 170 grados 370 y 190 grados centígrados que son aproximadamente 350 a 360 Fahrenheit según el horno que tenga muy bien pues ya está listo para hornearlo esperando nada más que esté listo el carbón muy bien dado que esto se cocina a fuego indirecto vamos a poner el deflector colocamos las parrillas déjenme ver donde las deje listo vamos a guardarlo y vamos a regular las compuertas para que quede aquí 175 grados entre más le cerremos más baja la temperatura más abierto sube la temperatura son las 12 del día vamos a esperar 2, 2 y media de la tarde aproximadamente ahí lo llevamos ya vamos a ver ya va en 200 está subiendo mucho le vamos a cerrar ya pasó media hora vamos a ver cómo está esto vamos a volverle a poner el tomate para que se siga caminando y cocinando esto lo vamos a hacer cuatro veces acá ya hay ahora tres veces si se les acaba el tomate bueno ya lo dejan después que se vaya haciendo una cosita de puro aderezo y cuidar que no se le acabe el líquido de abajo para para que no se vaya a ahumar con grasa quemada ahí está grabando ya acabo ya le quito yo pues bueno pues vamos a sacar la picaña vamos a ver cómo está de temperatura 74 75 85 perfecto arriba de 75 ya está cocinado muy bien un corte no va a estar jugoso y cocinado pero antes hay que envolverlo en aluminio 20 minutos para que salte todo su cilio vamos a dejar 20 minutos bien tapada ya van Muy bien, ahí lo vamos a dejar Que repose y haga lo que voy Bueno, pues vamos a ver cómo quedó No se escondía, se escondía en las condenadas Vamos a hacer un corte en medio Para que vean lo jugoso Vean cómo está Vamos a quitar este de aquí para que se vea Vean cómo sale el jugo Perfectamente cocido y jugoso Lo vamos a hacer en rebanadas para servir Vamos a sacar una para que la vean Aquí está Perfectamente bien A disfrutarla ¿Qué? Lo que yo Gracias.